En Nacajuca seguimos creciendo. Camina, no te detengas por nada, adelante, adelante con fuerza y así se hará realidad el sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Camina, no te detengas. Por ser parte importante de esta entrega, en la que juntos hemos compartido esfuerzos para que la donación de estas sillas de ruedas sea una realidad en la vida de quienes hoy la necesitan. Estamos plenamente convencidos que la discapacidad es uno de los grupos con mayor sensibilidad en el esquema del trabajo del club municipal. Es así que la entrega de estas sillas de ruedas representa una ventana de oportunidades para quienes hoy son beneficiados. Por esta razón, esta donación forma parte del trabajo que se realizará para quienes por distintas circunstancias ven la vida desde otra perspectiva, con la necesidad de utilizar una silla de ruedas para trasladarse y ser más independiente. Sin lugar a dudas, lo más importante para el gobierno municipal es ver cumplidos los sueños de los niños, niñas, jóvenes y adultos que tendrán movilidad para valerse por sí mismos. Pero al mismo tiempo es un sueño cumplido para las personas que padecen alguna discapacidad y que por falta de recursos económicos no podían tener acceso a una silla de ruedas digna de cada persona. Deseo profundamente que esta silla de ruedas sea de mucha utilidad para realizar sus actividades de la vida cotidiana. Y les recuerdo que con el respaldo del gobierno que preside mi esposo y la suma de la sociedad civil, asociaciones y fundaciones, construimos un mejor porvenir para las personas con capacidades diferentes, porque en la cajuca unidos crecemos. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás, pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas por nada, pa'lante, pa'lante, con fuerza, que así se hará realidad. El sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Basta de los que siembran el odio, basta de los que empujan pa' atrás. Hay tanta gente buena en el mundo, que bastaría un segundo para borrar todo el mal. Por eso la esperanza no muere, por eso no se apaga la fe, porque cuando el amor es profundo... Me da mucho gusto estar aquí en la entrega de Silla de Ruedos, donde estamos tocando la parte más sensible, más humilde, de lo que más nos necesita. Que es a lo que tenemos que aspirar, siempre apoyando, que lo hemos hecho en esta administración. Y me da mucho gusto contar con la presencia de mis compañeros regidores y de los funcionarios. En especial, le digo que la labor que ha hecho, muy trascendental, muy sensible, porque lo palpamos mano a mano y de corazón, mi esposa, mi esposa, Inda María Peregrino Mandero, quien hasta el día de hoy, el año pasado, entregamos alrededor de 180 sillas de roya. Son 180 familias que ayudamos. Porque ayudar a una persona capacitada, ayudamos a la familia porque le permite ayudarse. ayudarse. Y es de ahí, con el programa Peso a Peso, que este mes nos plantea una propuesta, una oferta, pone 50 y nosotros vamos 50. Y cuando se trata de trabajar por la gente que lo necesita, ni siquiera podemos decir no al contrario, ayudarnos de corazón. Y en esta ocasión son 100 sillas de rueda que estamos entregando el día de hoy y 180 el año pasado son 280 sillas de rueda que le están llegando a 200 personas de la familia de este municipio en la que juega. Y no nada más hablamos de sillas de rueda, el año pasado apoyamos más de 1.200 productores, digo porque es una parte más sensible y que este año también estamos haciendo lo mismo, que estamos saliendo 12 tallas gratis, semillas decoradas gratis, fertilizante gratis y insecticida gratis. Es la gente que produce, la gente que nos va a deponer, entonces es la parte que tenemos que cultivar y que producir. Por eso yo agradezco esta labor, algo que está haciendo mi esposa, junto con todos los del PIB municipal, en especial aquí el director del PIB, compañero Adrián, que también está haciendo un trabajo muy largo en esa dirección. Y yo le pido que le dé el desayuno, el aplauso nada más a esa parte sensible, la gente que está ayudando. De la misma manera, siquiera con los ojos, el administrador Miguel, de la República, el compañero Teófilo, que es de desarrollo general de la agricultura, la profesora Francisca de Asuntos Indígenas, les digo que ya estamos por abrir la red de Chontal, ya hicimos sus instalaciones, ya compramos todo lo que se necesita, ya la radio funciona, nada más vamos dando el permiso. No nos aventamos el paquete para que no nos descanifiquen antes de, mejor esperemos uno o dos veces mi fracción que me está diciendo y que ya puede funcionar esta radio y que va a ayudar también a promover esto y todo lo que estamos haciendo y impulsar la cultura, la lengua chuntal en este municipio porque de aquí somos y somos de la radio, sin ese sentido. El contador de Israel es el de Contraloría, me da mucho gusto que estar aquí, de Pumoca, la coordinadora de Aleti Muñoz, que está con nosotros, ya la esposa la presenté, necesita que este bosque de desarrollo es una de las regidoras también de este ayuntamiento y mi compañero que también está aguantando los fracasos en la Secretaría del Ayuntamiento, digo porque en este mundo hay de todos, como cuando hubo gritos participando, hubo luchando, se le venía una persona inocente, se le venía todo el mundo de encima y lo atacaban, así pasa, pero digo, eso está escrito, no nos debemos de bajar la guardia, al contrario, entre más dificultad, más voluntad de servicio, para que de esta manera podamos salir adelante, el compañero Jorge Roma Campos, que le pide y el compañero de Salahé de Desarrollo también en la Recería en Chile. Me da mucho gusto contar con algunos delegados que están aquí presentes, yo les agradezco, este es el amor también, el ayuntamiento junto con las delegaciones principales somos gestores, somos los que están jugando la pena. Gracias al Gobierno Municipal por el apoyo de la silla de ruedas, gracias. Gracias. Yo agradezco de antemano al Gobierno Municipal por el apoyo de la silla de ruedas que me ha brindado. Agradezco al Presidente Municipal por el apoyo de la silla de ruedas, gracias. Agradezco al Presidente Municipal de Nacauca por haberle otorgado la silla de ruedas a mi mamá, muchas gracias, Dios los bendiga. Agradecemos al Presidente Pedro Landero que nos haya donado la silla de ruedas para mi mamacita Odile Izquierdo López, le doy las gracias, nosotros somos del Bosque de Saloya, fraccionando, fraccionando el Bosque de Saloya, Bosque de Saloya II, de Nacauca y Tabasco. Gracias. 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 Gracias.